En el uso de la palabra, la diputada Zoher El-Zucaría. Está bien dicho, ¿no? Segunda vez que acerté. Gracias, Presidente. Sí, sí. Como le dije, lo iba a aprender, lo está aprendiendo. Le agradezco mucho. Señor Presidente, en primer lugar quiero reiterar un pedido que ya expresé en esta Cámara, y es que estamos presentes en el recinto, pero estamos dando quórum a través de la virtualidad. Es decir, queremos sesiones presenciales en todo sentido. Gracias. Por otro lado, en esta sesión estamos en presencia de otro capítulo que es el relato de este gobierno. En este afán ideológico intentan desde afuera con una marcha y aquí adentro con un falso discurso hasta nos enseñan ya que es militar. Como si los que estuviéramos sentados en esta banca necesitáramos saber qué significa militar, ir a un barrio y que la obligación del Estado es la educación y que la obligación del Estado es proveer camas, respiradores y testeos, porque la salud y la educación son responsabilidad del Estado, diputadas y diputados, a través suyo, Presidente. Entonces le decía, con una marcha afuera y adentro con un discurso falso que aún agrieta más la ya resistida brecha que tiene nuestra sociedad argentina y que nació mientras ustedes gobernaban. Así es, la brecha nació mientras ustedes gobernaban. Irónico es, señor Presidente, que la primera ley que se enviara a este Congreso fue justamente en diciembre pasado denominada Ley de Emergencia o solidaridad social y reactivación productiva. Lo más irónico que tratamos en este Congreso después de 11 meses, las pruebas están a la vista. Ni solidaridad social porque ya ni se va a pagar el IFE, ni se va a pagar el ATP, ajustamos a los jubilados y seguimos para adelante en una receta de solidaridad que se tiene que ver con nada menos y nada más que un nuevo impuesto, porque somos fantásticos. Presionemos a aquellos que pueden generar trabajo. ¿Cómo? En lugar de incentivar que el círculo virtuoso de la economía dé sus frutos y se contrate empleo y se genere lo que se tiene que generar en la economía. No, presionamos fiscalmente. Y allá vamos, asfixiamos. Y luego reactivación productiva. Y no vemos, la reactivación productiva sigue sin llegar. De hecho, la brecha del desempleo está en sus niveles históricos. Y ni más ni menos que aumentamos 14 impuestos en este año. Aumentaron, digo, porque no el Congreso, lo hizo el Gobierno. 14 impuestos aumentaron este año. Y este impuesto que estamos o que estarán en soledad creando, votando, ni más ni menos que es expropiatorio, confiscatorio e inconstitucional. ¿Les guste o no les guste? Tiene esas tres características. Señor presidente, no debieran extrañarnos estas actitudes porque mientras vuestro Gobierno gobernó durante el periodo 2003 al 2015, el aumento impositivo en nuestro país se disparó del 23% al 42%. Eso, sumándole la inflación, derivada también, acompañada por la máquina de chicones, ¿no? De imprimir billetes. Es extraño que la solidaridad la pidamos siempre al sector privado y al sector productivo. Porque quienes verdaderamente pagarán estos costos son los trabajadores. Es la clase media. Eso es lo que no nos damos cuenta. Eso es lo que ustedes no se dan cuenta. Eso es lo que no son capaces de ver. Y mire, ¿cómo serán de ineficaces como Gobierno que llegamos al podio? Argentina llegó al podio. Claro, eso creeríamos con una cuarentena que nos encerró. Y tenemos hoy el índice de mayor contagios y de mayor muertos por millón. Tenemos una caída histórica del PBI. Tenemos un grave déficit fiscal. Tenemos una emisión descontrolada. Una inflación desmedida. Una pobreza histórica. Un altísimo desempleo. El ajuste a los jubilados. Un sistema educativo en crisis. La seguridad en llama. Y una vez más, marcamos con esta ley el desprecio por la propiedad privada. Mire, señor Presidente, uno de los autores del proyecto, el diputado Heller, nos decía la solidaridad tiene que doler. Y yo le pregunto, ¿no sería mejor que la solidaridad tendría que ser justa? Y en ese caso, ¿por qué no le pedimos a Cristóbal López que abone a la AFIP los 10.000 millones de pesos que adeuda? ¿O por qué no le pedimos a Jaime y a Lázaro Báez que devuelvan al Estado lo que no les corresponde? Y se lo apropiaron injustamente. Y al otro firmante de este proyecto, que tiene una fortuna por la cual puede pagar este impuesto, no hace falta que sea ley, lo puede pagar si cree que es solidario. Y no porque lo herede, sino porque es justo. Y estos datos surgen de una declaración jurada, no es una chicana política. Señor Presidente, desde el Congreso estamos supuestamente sancionando una ley con partidas presupuestarias con una finalidad. Pero el jefe de gabinete, sí estoy terminando, el jefe de gabinete tiene atribuciones para redistribuir estas partidas. Entonces, ¿para qué discutimos? ¿Para qué le damos finalidad a las partidas presupuestarias? Mire, Presidente, la salida a estas ideas no son reactivar la economía. La salida a esta crisis es incentivar la inversión, bajar la presión tributaria, tener reglas claras, abrirnos al mundo y no olvidarnos que en estos hechos el impuesto extraordinario a la riqueza se consolidará con un impuesto extraordinario a la pobreza. Gracias. Gracias, diputada del Zucaría.